Bueno, muy buenos días a todos. Aquí me han pedido que en 10 minutos hacer una presentación de nuestro sector industrial para terminar con unas proyecciones. Por suerte la presentación del presidente del Banco Central me va a ayudar bastante porque muchos de los temas que él planteaba son precisamente los que nos afectan directamente a nosotros. Por lo tanto, él lo explicó muy bien y vamos a poder ir más rápido en esa parte. Primero, un breve análisis de lo que pasa en el sector internacional y cómo nos afecta directamente a nosotros en el sector industrial. Vemos ahí en el gráfico lo que ha sido el nivel de crecimiento de las distintas economías y vemos el deterioro que hemos tenido en el último tiempo en Chile. Si bien siempre habíamos estado muy alineados con la tasa de crecimiento del promedio mundial, incluso en algunas etapas la línea roja es la nuestra, digamos, habíamos estado por sobre la línea azul que es el promedio del mundo. Vemos que en los últimos dos años hemos estado por debajo de ese nivel, lo que efectivamente nos afecta, acercándonos mucho más a lo que es la tasa de crecimiento de los países desarrollados que, como también se planteaba anteriormente, es más baja que la del promedio mundial y que los países emergentes. Aquí hay un segundo aspecto que tiene que ver con algunos de los elementos o antecedentes, digamos, de este panorama externo que nos afecta directamente. Por un lado está todo lo que es la tasa de crecimiento de nuestros principales socios comerciales y vemos también, como digo, aquí hay muchos datos que se repiten porque, bueno, son los mismos antecedentes, lo que ha significado la baja en la tasa de crecimiento de China, que efectivamente nos ayuda muchísimo por ser nuestro principal socio comercial. Y vemos ahí cómo ha evolucionado la tasa de crecimiento en el promedio de los últimos cinco años del 2010-2014 y qué es lo que pasa con las proyecciones 2015 y 2016. Y en general, como digo, vemos un deterioro en el caso de China, en el caso de Latinoamérica, en forma importante, liderado principalmente por lo que es el tema Brasil. Si bien en la zona euro y Estados Unidos se ve una mejora o por lo menos una estabilización. Dos precios que son sumamente fundamentales dentro de los commodities para nosotros, como es el caso del cobre, que si vemos en este año se ha deteriorado en un 18% con respecto al promedio del año 2014. Y eso efectivamente que nos impacta en forma negativa, pero por otro lado tenemos una compensación con lo que ha sido la caída mucho más fuerte del precio del petróleo, como digo, que compensa en parte esta caída en el precio del cobre. Aquí está el gráfico de lo que ha sido durante los últimos cinco años, digamos, el precio del cobre. Y si vemos, si tomamos desde julio, o sea, los últimos 12 meses, la caída ha sido prácticamente un 25%. Y en cambio, en el caso del petróleo, vemos el mismo ejercicio, lo que ha sido la evolución del precio, que si bien ha tenido una caída sumamente importante, pero no es algo tan extraño si tomamos lo que ha sido el promedio anterior del precio del petróleo desde el 83 hasta el 2003, durante esos 20 años, veíamos que el promedio era del orden de los 30, 30 y tantos dólares. Por lo tanto, se acerca a lo que ha sido un precio histórico y hay que reconocer que durante la última década estuvo excesivamente o quizás artificialmente alto. Eso, como digo, haciendo un brevísimo resumen de los elementos internacionales que nos afectan. Ahora voy a hacer lo mismo en cuanto a lo que es la situación nacional, algunos elementos que nos afectan directamente en el sector industrial, para ir después específicamente al sector industrial y, por último, a las proyecciones. Aquí está la secuencia del IMASEC. Vemos el deterioro que hemos tenido en este indicador, digamos, del crecimiento de la actividad económica, donde nos acercamos mucho al periodo crítico que tuvimos durante el... por efecto del terremoto, digamos, y vemos que hoy día sin haber efectos ni de crisis internacional, si bien hay un deterioro en la situación internacional, pero no podemos hablar de crisis, lamentablemente nos estamos acercando mucho a esos niveles cuando habían sí factores externos que explicaban un índice tan bajo como el que estamos viendo últimamente. Esto tiene mucho que ver, digamos, con la confianza empresarial. Aquí vemos qué es lo que pasa. Hemos tomado tres indicadores de la confianza empresarial. Uno, que es el tema general, digamos, el promedio, que es la línea negra. Y después está la línea media naranja, que es el tema de la construcción. ¿Y por qué la construcción? Porque nos afecta mucho al sector industrial. Nosotros somos grandes proveedores de la construcción y, por lo tanto, en la medida en que la construcción se deprime o baja su nivel de actividad, evidentemente que nos afecta directamente a nosotros. Y vemos que la confianza empresarial en el sector de la construcción realmente está muy, muy bajo, acercándose, muy cerca de lo que en su minuto con la crisis internacional, subprime, llegó a esos niveles. Hoy día estamos muy cerca y muy por debajo del 50%, que es lo que marca ya un pesimismo en todos los indicadores. Y el resultado de la confianza empresarial, evidentemente, que es la inversión. En la medida que tenemos una confianza empresarial en sectores negativos, se va a reflejar en una menor inversión. Y lo mismo, aquí lo vemos como esto, hoy día estamos con una inversión negativa. Si tomamos lo que fue la caída de la inversión del año pasado, del año 2014, estamos hablando de una caída del 6,1%. Para este año proyectamos un 2%, por lo tanto, estamos hablando de una caída de la inversión de 8,1% acumulado. Y para el 2016, la verdad que pensamos que no vamos a seguir cayendo, pero tampoco vamos a aumentar. Pensamos que va a estar en el orden del cero. Eso es por el lado de la confianza empresarial. Pero si vemos por el lado de la confianza de los consumidores, también vemos que estamos fuertemente en el sector negativo, por debajo, digamos, del 50%, y también acercándonos mucho a los que han sido momentos de crisis internacionales, que es altamente alarmante y afectando definitivamente el consumo. En la medida en que las expectativas del consumidor son negativas, eso afecta al consumo. Y se refleja, por un lado, la masa salarial, la masa salarial no es más que el empleo, digamos, y con más el tema de las remuneraciones, que es lo que da la capacidad de compra. Y por otro lado, vemos lo que son el indicador de las ventas del comercio minorista, y vemos también que ha habido una caída importante en el último tiempo. Y ni hablar, si vamos al gráfico de la derecha, donde está en la línea verde, digamos lo que ha sido la caída del consumo de bienes durables, que es mucho más dramática que el de las ventas del comercio minorista. Ahora, si hacemos un foco específicamente en lo que es la situación industrial, del sector industrial, vemos lo siguiente. El promedio de la caída de la producción industrial ha sido de un 0,2%. Si tomamos lo que llevamos acumulado del año 2015, versus igual periodo del año 2014, estamos en un 0,2% por debajo. ¿Cuáles han sido los subsectores dentro del sector industrial que han actuado en forma positiva? Estamos viendo que todo lo que tiene que ver con la parte química, petróleo, caucho, plástico y alimentos, principalmente han sido los dos subsectores que más han ayudado a empujar hacia arriba, digamos, el tema de la producción. Y, en cambio, hemos tenido retrocesos muy importantes en todo lo que tiene que ver con minerales no metálicos. Nuevamente, aquí está en forma importante la construcción, todo lo que tiene que ver con cemento, vidrio. Celulose, una caída importante. Productos metálicos, maquinarias, equipos. Y, por último, el sector textil, que es el que ha tenido la caída más relevante. Bueno, aquí está lo mismo, pero mes a mes, digamos, y graficado de otra manera, donde los puntitos negros son lo que es el promedio en cada mes de lo que ha pasado con la producción. Y lo paso rápidamente porque era lo mismo que estaba explicando, digamos, pero aquí está mes a mes cómo ha ido la evolución y el impacto de los distintos sectores en la actividad industrial. Ahora, si vamos solamente a lo que son las ventas internas, ya sacando de lado lo que es la parte de las exportaciones, vemos que hay una caída del 1,5% en el sector industrial. O sea, las ventas hacia domésticas han caído un 1,5% y veíamos que la producción industrial había caído solamente un 0,2%. O sea, lo que nos ayudó en forma importante a tirar el carro, en este caso, fueron las exportaciones. Pero, como lo decía el presidente del Banco Central, hoy día el escenario internacional se ve bastante más complejo. Por lo tanto, pensamos que esta ayuda que hemos recibido del área internacional ya no la vamos a recibir, o por lo menos no va a ser tan fuerte por la disminución del crecimiento en China y principalmente Brasil, dos socios muy importantes. Creemos que eso nos va a afectar en forma definitiva. Bueno, aquí vemos cómo se ha desarrollado, o más bien cómo ha sido el tema de la producción industrial en Chile. He graficado un poco lo que decíamos durante un periodo desde el año 2006 hasta la fecha. Digamos, ahí está en rojo lo que ha sido la producción industrial de nuestro sector. Si lo comparamos con lo que ha sido la producción destinada de Chile a las exportaciones, que es la parte verde, vemos que siempre ha estado con un nivel de crecimiento por encima de lo que es el sector. Por lo tanto, esa ayuda principalmente, lo que vemos desde el año 2013, esa brecha, digamos, entre la línea verde y roja, pensamos que no va a ser tan relevante hacia adelante y por lo tanto, el escenario que estamos viendo es un poco más complejo. Vemos que la producción de los socios principales nuestros está también con niveles de crecimiento por encima de lo que ha sido la producción nuestra. Por lo tanto, el escenario para adelante no es muy auspicioso. Bueno, aquí está ahí un gráfico, digamos, donde muestra, por un lado, lo que son las exportaciones desde el punto de vista físico en cantidad y lo que son la parte de precio. Y vemos también que, lamentablemente, bueno, al final hay un repunte en la parte física, pero si miramos la última parte, los últimos dos años, vemos una caída importante en ambos elementos, lo que no nos ayuda demasiado en la parte industrial. Y lo mismo, y aquí está lo mismo que estábamos explicando recientemente, pero con la incidencia de cada uno de los sectores y vemos que los alimentos y los productos químicos son los que más han ayudado a la parte de las exportaciones de nuestra actividad industrial. Y por último, hay un cuadro donde se muestra este gráfico, digamos, cuáles son los productos que más impactan en las exportaciones y vemos que el salmón, la celulosa y los vinos son los tres principales productos, digamos, en nuestras exportaciones. Estamos hablando, como digo, de las exportaciones industriales. Y después, digamos, en términos decrecientes, los distintos sectores como aportan a los prácticamente 29 mil millones de dólares de las exportaciones industriales. En cuanto a los mercados de destino, a nuestros socios comerciales, vemos que la comparación del 2014 versus el 2013, con la excepción del Mercosur, que fue el único que tuvo una pequeña caída del 0,6, en general fue mucho mayor, hubo un crecimiento importante el año 2014, cosa que ya no vemos a esta altura del año, si hacemos la comparación enero-julio de 2015 con enero-julio de 2014, vemos que con todos nuestros socios comerciales hemos disminuido el valor de nuestras exportaciones. O sea, ya estamos sintiendo lo que recientemente comentaba, que la situación externa más adversa nos está afectando en todo lo que son nuestras exportaciones. Bueno, lo mismo acá, pero, ¿cómo se llama?, resumido por bloque, está claro que el bloque asiático es el socio más importante que tenemos, el socio comercial más importante, por eso es que nos preocupa mucho la desaceleración de China, y después vemos que Mercosur, aquí Mercosur incluye Bolivia, Mercosur, Estados Unidos y Europa están bastante equilibrados, si bien el Mercosur no es muy auspicioso el futuro, digamos, pero sí hay una recuperación importante en Estados Unidos y principalmente en Europa, que debieran compensar en parte de esta situación. Y en cuanto al tipo de cambio, aquí, si bien el tipo de cambio nominal ha tenido un crecimiento sumamente importante, y esto indiscutiblemente que favorece las exportaciones, pero en definitiva, el tipo de cambio que a nosotros realmente nos afecta, el tipo de cambio real para la industria, y ahí tenemos que tomar en consideración el tema de los precios relativos, porque al final el tipo de cambio que nos interesa desde el punto de vista exportador para saber si estamos en una mejor o en una peor situación competitiva, es el tipo de cambio, pero en la relación con los precios en nuestro mercado de destino versus la comparación de los precios internos en Chile. Y si vemos lo que ha pasado, el promedio de los últimos años, a pesar del alza que ha tenido últimamente el tipo de cambio nominal, para la industria, el tipo de cambio estamos por debajo del promedio de los últimos años, de los últimos 15 años. O sea, si bien ha habido una recuperación, y se ve ahí en el gráfico, en el último periodo, todavía estamos con los precios, con un tipo de cambio relativo inferior al que habíamos tenido durante un buen tiempo. Y en cuanto al empleo, aquí también tenemos una situación un poco distinta a la que comentaba el presidente del Banco Central. Si vemos el empleo total, que es el cuadro de la izquierda, digamos, vemos que ha habido un deterioro desde principios de 2014 hasta ahora, en cuanto al nivel de empleo, pero lo que es más grave aún es la creación de nuevo empleo en la industria. Aquí estamos hablando solamente del empleo en el sector industrial. Como digo, aquí es un poco distinto a lo que planteaba el presidente del Banco Central, probablemente de estar compensado por el sector de servicios, el sector turismo, que probablemente ha aumentado el nivel de empleo, pero en el sector industrial vemos definitivamente una caída tanto en el empleo como, como digo, lo más grave, en la creación de empleo, y eso es realmente preocupante. Después de todo este escenario, como digo, que no es nada de auspicioso, las perspectivas del sector industrial hacia adelante no son muy auspiciosas, lamentablemente, si bien esperamos que haya una recuperación hacia adelante, pero va a ser muchísimo más lenta. Aquí hay un cuadro, digamos, cómo ha evolucionado el crecimiento de nuestros socios comerciales en todo lo que es el mercado del mercado internacional, que ya está ampliamente explicado, y vemos aquí un cuadro con las proyecciones de crecimiento dentro de nuestro sector, lo que ha sido el 2014, el 2015, y lo que proyectamos para el 2016. En definitiva, nosotros proyectamos para el 2016, con todos los antecedentes, como digo, que hemos comentado, un crecimiento que va a ir entre el 1 y el 2% para el año que viene. Y por último, dentro de lo que son las proyecciones, hay factores negativos, haciendo un resumen, la desaceleración de China y en general la evolución de las economías de América Latina, lo vemos como un factor altamente negativo para nuestro sector. En lo interno, la incertidumbre, la baja tasa y el bajo desempeño de la inversión y la moderación del consumo privado, evidentemente que nos afecta directamente en nuestras proyecciones, y obviamente las expectativas del empresariado en este sector, que están en un área absolutamente pesimista, no nos ayudan en absoluto. Y dentro de lo que podríamos ver los factores positivos que debieran ayudar a empujar, está lo que decía la estabilización y un crecimiento si bien moderado, pero más que nada la estabilización de las economías más desarrolladas, y esperamos una depreciación marginal del tipo de cambio real, como digo, incluyendo los precios relativos, que debiera también ayudarnos en ese aspecto. Entonces vemos, para el sector industrial, el crecimiento del año 2016, del próximo año, lo vemos en un rango entre el 1 y el 2, y el PIB total lo proyectamos también entre un 1,5 y un 2,5 para el año que viene. Hay que considerar que para el año 2015, de este crecimiento total, que va a ser en torno, no sé, va a estar entre el 2 y el 2,5, hay un 1% que viene, o que lo aporta al sector público, y pensamos que para el año que viene, el año 2016, ese aporte va a ser solamente de un 0,5. Eso es lo que queríamos presentarle, y en la situación de nuestro sector industrial. Muchas gracias. Gracias. Gracias.